12 de septiembre de 1982, a las afueras de Anchorage, Alaska, un grupo de policías estatales se dirige hacia un lugar remoto junto a un río. Encuentran enterrado en la tierra el cuerpo de una joven, a la que han disparado con una escopeta de caza. Al parecer, el asesino llevaba a las víctimas con vida hasta esos parajes y después las mataba. La policía emprende la búsqueda de uno de los peores asesinos en serie de Norteamérica, un hombre que acosa a sus víctimas en clubs de striptease y las persigue por las transitadas calles del centro. Eran personas muy vulnerables y él lo sabía, sabía cómo aprovecharse de ello. Está claro que eso lo impulsaba a actuar y que se convirtió en una verdadera adicción. Era un ser malvado, la mismísima encarnación del mal. Se considera uno de los mejores lugares del mundo para practicar la caza mayor. Pero a principios de los 80, la amenaza cayó sobre otro tipo de presa, esta vez en el interior de la ciudad. Anchorage es la puerta de entrada hacia el resto del estado. En 1980, la ciudad está en plena expansión y se llena de forasteros y caras anónimas. La escena nocturna del centro se vuelve peligrosa y la policía tiene dificultades para mantener el control. En esa época aparecieron una serie de bares y clubes nocturnos con bailarinas de striptease y todo tipo de sex shops. Cuando toda esa masa de gente empezó a llegar a Anchorage, la ciudad se abrió hasta el punto de que a cualquier hora del día o de la noche, las calles estaban abarrotadas. Hubo una gran proliferación de la prostitución en aquel tiempo. Muchas veces era difícil mantenerse al tanto de quién estaba en cada lugar y de qué era lo que sucedía. Había agencias de fuera que hacían rotaciones entre las mujeres continuamente. Es decir, traían a prostitutas para que trabajaran de bailarinas durante un par de meses y después se las llevaban para Seattle, Portland o Honolulu. 17 de noviembre de 1981. Sherry Morrow, de 23 años, se despide de su novio en un bar del centro donde trabaja de camarera y stripper. Al día siguiente, parece haberse esfumado. Su novio denuncia su desaparición. Pero teniendo en cuenta que las bailarinas a menudo se marchan de la ciudad sin avisar, la policía considera que no hay motivos para sospechar que haya sido víctima de un crimen. Siempre estaba en continuo movimiento. Muchas prostitutas o bailarinas van cambiando de ciudad muy a menudo. Para muchas de ellas es lo normal. Archivan la ficha de Sherry junto a las de otras cuatro bailarinas, cuyas desapariciones fueron denunciadas en el año anterior. Consideraban que estas mujeres van y vienen y no les faltaba razón. No habían echado raíces en la ciudad, por lo que lo más probable era que se hubiesen marchado sin más. En el siguiente mes de mayo, una joven llamada Sue Luna llega a la ciudad con un contrato de bailarina de seis semanas. Se instala en un bloque de pisos en el que también viven otras mujeres que trabajan en el sector. Sue es de Seattle, pero le alivia tener parientes en Alaska. Se encuentra con su hermana Bobby y su marido David. Mi esposa era un poco mayor que ella. Y se sentía muy unida a su hermana. Ella era una chica muy maja, muy simpática y muy correcta. Aunque Bobby se alegra de ver a su hermana, le preocupa el hecho de que trabaje en un club de striptease. Le consta que ha habido casos de bailarinas que han desaparecido y por ello trata de convencer a Sue de que lleve un arma para estar más segura. Le dijo a Sue que era mejor que llevase un arma y le ofreció una pistola pequeña que tenía. Le dijo que la cogiera, pero ella no quiso. Sue le garantiza a su hermana de que no hay de qué preocuparse y regresa al centro de Anchorage tras prometerle que volverá a visitarla en su próximo día libre. Sin embargo, cuando ese día llega, Sue no aparece. Susie tenía que venir a ver a su hermana el miércoles, pero no apareció. Bobby la llamó varias veces, pero no pudo localizarla. Bobby se presenta en el bloque de pisos de Sue y descubre que su hermana pequeña no ha pasado por casa durante al menos los últimos tres días. Pensó que tenía que haberle pasado algo malo, aunque no sabía exactamente el qué. Se preocupó muchísimo. 12 de septiembre de 1982. 40 kilómetros al norte de Anchorage, en un recóndito paraje junto a un río, el agente de la policía de Anchorage, John Daly, disfruta de un día de caza junto a su compañero. Teníamos el día libre y salimos a cazar alces, pero el viento se hacía cada vez más fuerte, así que decidimos retirarnos y acapar junto a unos árboles. Instalamos la tienda de campaña y fuimos a ver si había algún alce por la zona. No muy lejos del campamento, junto a la orilla del río, se percatan de que una bota sobresale de la arena. Al acercarse también ven un trozo de pantalón y se dan cuenta del siniestro hallazgo que acaban de realizar. Se veía la parte de la rodilla de un pantalón tejado. Por la forma que tenía, nos imaginamos que debajo estaba el hueso. Los policías van a buscar un teléfono. Como están fuera de los límites de la ciudad de Anchorage, avisan a la policía estatal de Alaska. Sospechan que ha habido un crimen y envían a un detective de homicidios y un pequeño equipo de apoyo. En este caso en particular, se trataba de una zona muy remota a la que únicamente se podía acceder en barco, en avioneta o con un vehículo todoterreno. Llegaron con el equipamiento, las herramientas y las cámaras, acordonaron la zona y luego fotografiaron el lugar de los hechos, siempre tratando de no alterar nada. Seguidamente desenterraron el cuerpo con mucho cuidado, como si de una excavación arqueológica se tratara. El cuerpo en descomposición pertenece a una mujer joven. Tiene los ojos tapados con una venda elástica, lo cual confirma que se trata de un asesinato. Tras exhumar el cadáver, la policía registra la tumba en busca de pruebas. Fueron retirando la tierra y filtrándola con mucho cuidado para buscar cualquier cosa que pudieran relacionar con la víctima o con el posible asesino. Encuentran el casquillo de una bala del calibre 223. En el laboratorio, un patólogo forense descubre fragmentos de bala en el pecho de la víctima. Los registros dentales ponen nombre a la víctima. Se trata de Sherry Morrow, la bailarina de 23 años cuya desaparición fue denunciada por su pareja el pasado otoño. La policía investiga, pero no hay pruebas sólidas que vinculen el asesinato con el de las otras bailarinas desaparecidas. Bobby Morehead mantiene la esperanza de que su hermana Sue sigue con vida. Buscó por todas partes, comprobó todas las pistas que tenía y también consultó a la policía. Pero otros se vuelven cada vez más pesimistas. Tras el asesinato de una mujer y la desaparición de otras cinco, el miedo se apodera de la ciudad de Anchorage. Las prostitutas coincidían en que la cosa no pintaba bien. Nos enteramos de que las mujeres que trabajaban en los bares de striptease creían que algo no iba bien y que había una o varias personas que las tenían en el punto de mirada. Esa persona no tardará en volver a atacar. Octubre de 1982. La policía de Alaska investiga el asesinato de la bailarina Sherry Morehead, a quien encontraron semi enterrada y con los ojos vendados en una zona no muy lejos de Anchorage. Su novio explica a la policía que Sherry le habló de un cliente anónimo que se acercó a ella en el trabajo. El hombre le ofreció una gran suma de dinero y le pidió que posara desnuda para unas fotografías. Su novio nos comunicó que se había citado con un desconocido para realizar una sesión fotográfica. La chica fue a hacerse las fotos, pero no regresó. Al mismo tiempo, la policía estatal y local estudian los archivos de las otras bailarinas desaparecidas durante los últimos dos años. Cuando se fijan en el caso de Su Luna, descubren una inquietante conexión. Su también tenía planeado asistir a una sesión fotográfica con un hombre desconocido el día que desapareció. Con el fotógrafo misterioso como principal sospechoso, las policías estatal y local se infiltran en la escena nocturna. Entonces empezamos a pasar mucho tiempo en bares nocturnos tratando de identificar a personas que se comportaran de manera extraña o que de algún modo nos llamaran la atención. Conseguimos elaborar una lista de unos 15 posibles sospechosos con la colaboración de muchas de las chicas que trabajan en bares y clubes nocturnos. Las mujeres llaman a muchos de los hombres de la lista malas experiencias. Son clientes que tienen extraños fetiches sexuales o tendencias violentas. La policía investiga el historial de conducta de cada uno. Examinan con detalle sus historiales delictivos, especialmente los que tienen que ver con armas de fuego o agresiones. Algunos de los hombres de la lista resultan haber tenido contacto directo con la víctima, Sherry Monroe, antes de que desapareciera. La policía se encuentra con ellos y los interroga a fondo. Admiten ser asiduos de los clubes nocturnos, pero los detectives no hayan motivos para vincularlos con el asesinato. Cada semana que pasa, dejan nuevos incidentes y la lista de sospechosos aumenta. 13 de junio de 1983. Por la mañana se oyen gritos en el centro de Anchorage. Una chica de 17 años, originaria de Oregón y que trabajaba de prostituta, corría despavorida por la quinta avenida con las manos esposadas. Corría por la quinta avenida mientras gritaba me va a matar. La mujer consigue la ayuda de una camioneta que pasa. El hombre la dejó subirse al vehículo. Ella le dijo que la llevara a unas calles más abajo y la dejara en un motel. Como estaba armando un verdadero escándalo con sus gritos, alguien decidió llamar a la policía. Un agente de la policía de la ciudad llamado Greg Baker se presenta en la escena e interroga a la nerviosa chica. Cuando consigue calmarse, le cuenta algo espeluznante. Dice que la noche anterior estaba trabajando en una esquina del centro, cuando un hombre se le acercó en su coche. Quería tener sexo con ella a cambio de dinero. Ella aceptó y subió en el vehículo. Se sentó en el asiento delantero y en un momento dado, el hombre sacó un par de esposas. La agarró de la muñeca y acto seguido sacó una pistola y le apuntó a la cara. La secuestró a punta de pistola y se la llevó a su casa. Le dijo a la policía que la ató a un poste en el sótano y la mantuvo encerrada durante varios días y que la violaba periódicamente y la dejaba encadenada mientras él dormía. describió el interior de la casa, el garaje y dijo que en el sótano había trofeos de animales colgados de la pared. Después de dormir un par de horas, el hombre se levantó y le quitó la cadena del cuello. La hizo volver a subir en el coche y se la llevó a Mary Phil, donde el hombre tenía una avioneta. En un momento dado, cuando el secuestrador bajó del coche y la dejó sola para preparar la avioneta, ella empezó a correr para salvar su vida. Esa misma mañana, la policía de la ciudad investiga la historia de la joven. Sus indicaciones les llevan hasta la puerta de la casa de un empresario muy conocido en la ciudad, llamado Robert Hansen. Robert regenta una panadería muy popular en el centro. Es un afable padre de familia y habla con un ligero tartabudeo. Vivía en una casa de un barrio de clase media. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños. Su esposa participaba de forma activa en la iglesia. Como buen alasqueño, Hansen es un apasionado de las actividades al aire libre. Era conocido en el mundo de la caza. Era un prolífico cazador y algunos de los trofeos que tenía eran bastante impresionantes. Le apasionaba la caza. Cuando le preguntan sobre las acusaciones de la joven, Hansen niega saber nada al respecto. Hansen desmintió haber tenido contacto alguno con la mujer. Hansen dijo, no fui yo, es imposible que haya sido yo. De hecho, dijo que esa noche estaba con dos amigos suyos. Y cuando la policía interrogó a los dos testigos de su coartada, ambos confirmaron que estaban con Hansen y que de ninguna manera podía haber estado con la prostituta. La policía estaba ante una prostituta de 17 años que acusaba a un respetable empresario de la ciudad, asiduo a la iglesia y que vivía en un barrio decente y que además tenía dos amigos con características similares que apoyaban su coartada. A pesar de que no formulan ninguna acusación contra él, proporcionan el nombre de Robert Hansen a quienes se encargan de investigar el asesinato de Sherry Morrow y los casos de las otras bailarinas desaparecidas. Lo agregan a la lista de sospechosos, que cuenta ya con casi dos docenas de nombres. Al mismo tiempo, otra lista crece de forma alarmante. En verano de 1983, ya son tres más las mujeres cuya desaparición ha sido denunciada, y la lista de desaparecidas se eleva a diez. Dos de septiembre de 1983. Junto al mismo tramo de río en el que encontraron el cuerpo de Sherry Morrow, unos cazadores divisan unos huesos que sobresalen de la tierra. Cuando se acercan, descubren que se trata de un cuerpo humano en descomposición. El detective de homicidios Glenn Floody se dirige hacia el remoto lugar, al que es incluso más difícil de acceder que donde se encontraron los restos el año anterior. La ropa que encuentran en la tumba indica que se trata del cadáver de una mujer joven. Inspeccionamos la escena de forma minuciosa y fotografiamos cada capa de tierra que sacamos. Retirábamos la tierra con mucho cuidado. Luego hacíamos una foto, sacábamos un poco más de tierra, hacíamos otra foto y al final filtrábamos con cuidado la tierra extraída con una malla metálica para tratar de encontrar alguna prueba. La policía encuentra un casquillo de una bala del calibre 223, idéntico al que hallaron en la tumba de Sherry Morrow, lo cual confirma que probablemente se trata del mismo asesino. Más detalles salen a la luz en el depósito de cadáveres. La vi por primera vez en la morgue y vi que tenía un agujero de bala en el esternón. La bala le atravesó el esternón en dirección hacia arriba y le salió por el homóplato. Murió casi al instante. Su corazón no debió de aguantar más de uno o dos latidos. Gracias a los registros dentales, identifican a la mujer como Paula Goulding, de 30 años. Una bailarina desaparecida en abril de ese mismo año. Teníamos ya dos víctimas que habían sido semi-enterradas, que estaban medio desnudas y que habían sido trasladadas hacia el lugar por un mismo sujeto. La policía estatal organiza una búsqueda masiva en la zona donde se hallaron los cadáveres, ante el temor de que otras bailarinas hayan sufrido la misma suerte. Bobby Morhead y su marido David se unen a la búsqueda. Pero a Bobby le cuesta seguir manteniendo la esperanza de que su hermana desaparecida, Sue, siga con vida. En esa época teníamos caballos y los usamos para buscar a lo largo del río. Era una región enorme y teníamos un largo trabajo de búsqueda por delante. Antes aún teníamos alguna esperanza, pero después de que aparecieran todos esos cuerpos, la esperanza se empezó a desvanecer. Mi esposa cayó en una profunda depresión. Entre las bailarinas y sus amistades, y entre todos quienes trabajaban en los clubes nocturnos, la preocupación se hizo cada vez mayor. Pusieron en práctica una especie de sistema y dejaron de ir a sitios desconocidos y con personas desconocidas. Y tenían que informar siempre de la hora a la que volverían. El trabajo de las prostitutas consiste en irse con extraños a lugares donde nadie pueda verles. Eso las convierte en presa fácil. La cantidad de crímenes que aún quedan por salir a la luz sorprenderá incluso a los investigadores más veteranos. En 1983, un asesino en serie anda suelto en Anchorage, Alaska. Dos bailarinas exóticas han sido asesinadas y muchas otras siguen desaparecidas. Una de ellas es una joven llamada Sue Luna, cuya desaparición fue denunciada por su hermana Bobby. La policía cree que la apariencia del criminal podría ser la de un hombre inofensivo y que se gana la confianza de las mujeres antes de asesinarlas. Mientras la policía estatal investiga los asesinatos, un agente de la policía de Anchorage sigue con el presentimiento de que el responsable es el apacible Robert Hansen, el panadero tartamudo al que una prostituta acusó de violación ese mismo año. Aunque Hansen tenía una coartada y cerraron el caso sin demasiadas contemplaciones, el agente Greg Baker considera que hay que investigar más a fondo. Rebuscó por todos los archivos del departamento para ver si aparecía el nombre de Hansen por algún lado. Recuerden que esto fue antes de que hubiera ordenadores y que si no te condenaban por algún delito, te abrían un expediente. El informe de la policía sobre lo ocurrido se archivaba y se guardaba en algún cajón. Lo que Baker hizo fue buscar entre un montón de páginas y al final encontró al menos tres incidentes en los que las prostitutas habían acusado a Hansen de agredirlas y tratar de secuestrarlas, aunque no llegaron a encausarlo por ello. El agente Baker muestra los resultados de su búsqueda a quienes llevan a cabo la investigación de los asesinatos. Gracias a los viejos archivos, descubren una propensión hacia la violencia contra las mujeres que se remonta a muchos años atrás. Cuanto más ahondan, más información parecen conseguir. En 1971, en unos informes consta que Hansen secuestró y violó a una prostituta, crimen por el cual nunca fue juzgado. Aunque lo condenaron por agresión ese mismo año, pasó un tiempo relativamente corto en presión. Era un hombre de la zona al que nosotros en particular no conocíamos, pero otros agentes ya se habían topado con él en otras ocasiones hacía años. De hecho, en la policía lo conocían bastante bien, pero por alguna razón había conseguido escabullirse del sistema de justicia penal. Fijándose en las investigaciones por los dos asesinatos, los detectives se percatan de algo sorprendente. De todos los hombres de la lista, solo Robert Hansen dispone de un vehículo que pueda llegar a los lugares donde fueron enterradas las bailarinas. De toda la lista de sospechosos, solo uno de ellos era piloto y poseía una avioneta, y era Robert Hansen, por lo que centraron toda su atención en él. Por fin teníamos a alguien realmente sospechoso. La policía sigue a la chica de 17 años que recientemente ha acusado a Hansen de secuestrarla y violarla. Si su intuición es certera, logró salvarse por muy poco. La policía vigila a la joven para protegerla. Encargamos a dos agentes que le echaran un ojo y que fueran a verla cada noche para controlar la situación y asegurarse de que estuviera bien. Era nuestra testigo clave. Al mismo tiempo, mantienen a Robert Hansen bajo vigilancia continua. La policía todavía no dispone de pruebas sólidas que lo vinculen a los asesinatos, pero temen que vuelva a atacar. Nos preocupaba mucho pensar que el sospechoso podría secuestrar a otra persona mientras nosotros seguíamos con la investigación. Quizás ante nuestras narices. Nos volvimos de agentes antinarcóticos vestidos de paisano y de vehículos camuflados para seguir a Hansen las 24 horas del día. Y llegamos a la conclusión de que ese hombre nunca dormía. Trabajaba durante varias horas y en sus descansos se iba a dar vueltas con el coche por las calles de Anchorage y nosotros lo seguíamos. Daba vueltas por la zona de bares y donde estaba toda la prostitución. Sin embargo, los días transcurren y Hansen no hace nada que lo incrimine. Y tampoco aparecen nuevas pistas que lo vinculen a las bailarinas asesinadas. En busca de una manera para hacer avanzar la investigación, el sargento Glenn Floody decide adoptar un nuevo enfoque. Ha leído sobre una nueva técnica llamada perfilación criminal. En ese momento, un equipo del FBI ha elaborado un sistema para definir la personalidad de los asesinos en serie. Floody decide contactar directamente con el FBI para conseguir su opinión sobre el sospechoso Robert Hansen. El agente del FBI me ayudó mucho. Cuando comencé a hablarle del sospechoso, me paró y me dijo que le hablara sobre las víctimas. Que él ya me hablaría sobre el sospechoso. Floody le describe las tumbas y los casos de desaparición de las diversas bailarinas. En su respuesta, el agente le describe las posibles características del autor de los crímenes. Me dijo que probablemente el asesino era un hombre blanco de unos 40 años, respetado en la comunidad y que tal vez fuera empresario. Dijo que podría tratarse de un ávido cazador e incluso que sospechaba que podía ser tartamudo. La verdad es que me descolocó un poco porque describía casi a la perfección el perfil de Robert Hansen. Incluso lo de que era tartamudo fue bastante impresionante. El agente también le comenta que tal vez en casa del sospechoso puedan hallar alguna prueba que lo incrimine, ya que los asesinos en serie suelen guardar recuerdos de sus crímenes. Basándose en su perfil, en las recientes acusaciones de violación y en su historial delictivo, la policía consigue obtener una orden para registrar de forma exhaustiva la casa y los vehículos de Hansen. Era la primera vez en la historia de los Estados Unidos que la información obtenida del análisis de personalidad del criminal realizado por el FBI se usaba como declaración jurada para expedir una orden de registro. En ese aspecto fuimos pioneros. 26 de octubre de 1983. Quienes trabajan en el caso celebran una larga reunión por la tarde. Hicimos venir a investigadores de otras zonas ya que íbamos a necesitar a bastantes agentes para llevar a cabo las diversas búsquedas de forma simultánea. Siguiendo el consejo del FBI preparan una sala de interrogatorios para Robert Hansen. La empapelan con imágenes y recortes de periódico relacionados con los asesinatos y las bailarinas desaparecidas. En caso de que no consigan suficientes pruebas materiales la única esperanza para solucionar el caso podría ser tratar de sonsacarle a Hansen una confesión. Sabían que solo tenían una oportunidad y que el interrogatorio era muy importante. Para los detectives todo depende de lo que ocurra en la mañana siguiente. Si la intuición no les falla podrán detener a un asesino en serie. Si fracasan seguirá en libertad y podrá atacar de nuevo. 27 de octubre de 1983 6 de la mañana en Anchorage, Alaska la policía se prepara para enfrentarse al conocido empresario Robert Hansen. Su perfil concuerda con la descripción del criminal realizada por el FBI y es el principal sospechoso de los asesinatos de dos bailarinas de la ciudad. Hay muchas más mujeres desaparecidas entre las que se encuentra su luna de 23 años. enviamos a una pareja de investigadores para que vigilaran la casa y nos avisaran cuando saliese para ir a la panadería. También mandamos a otro equipo a Merrifield para que esperaran junto a su avioneta para asegurarnos de que no huiría con ella. Un tercer equipo observa la panadería de Robert Hansen. Para que la investigación tenga éxito habrá que encontrar pruebas sólidas en su vivienda o conseguir que confiese. A las 7 de la mañana la operación se pone en marcha. Hansen salió para ir a trabajar y los dos agentes se le acercaron y le dijeron de manera muy relajada que la policía estatal quería hablar con él. No especificaron nada ni le hablaron en tono amenazador. Simplemente le preguntaron si podía acompañarlos a la oficina. El sospechoso aceptó y subió al coche de los agentes para que lo llevaran a comisaría. Mientras trasladan a Hansen la policía incauta sus dos vehículos y su avioneta. Otro equipo de investigadores se presenta en su casa. Tras acompañar a su esposa y a sus dos hijos a casa de los vecinos entran en la vivienda para someterla a un riguroso examen. Cuando nos aseguramos de que teníamos la casa para nosotros solos lo siguiente que hicimos fue fotografiar cada palmo de la casa. Sacamos fotos de las paredes del suelo de todo con cuidado de no mover nada de su sitio. Robert Hansen atraviesa la ciudad y llega a comisaría. Lo hacen pasar a una sala de interrogatorios especialmente preparada para sacudir una conciencia culpable. A Hansen se le veía muy nervioso. Lo dejamos solo en la habitación durante unos 10 minutos para que tuviera tiempo de contemplar lo que había a su alrededor. para que viera los mapas con los lugares donde encontramos los cadáveres y las fotos de las víctimas que habíamos esparcido por encima de la mesa. Así que, de buenas a primeras, él ya sabía por dónde iban los tiros. Lo que no sabía era cómo íbamos a enfocar el tema. Los investigadores empiezan preguntándole a Hansen sobre sus años de juventud antes de sacar el tema de los asesinatos. Era una situación bastante complicada. Estaban hablando con él y al mismo tiempo se comunicaban con quienes estaban inspeccionando la casa. No querían dejarlo marchar y esperaban que los detectives encontraran algo en su domicilio. Tras fotografiar todo el piso principal, los investigadores entran en el sótano de Hansen. Como era de esperar, es tal y como lo describió la joven de 17 años que declara haber sido retenida y violada allí. Cabezas de animales colosales y numerosos trofeos de caza cuelgan de todas las paredes. La chica nos había hablado del oso del suelo, los animales disecados de las paredes y el poste que aguantaba las cadenas. Encontramos todo lo que había descrito en su declaración. Con nuevas pruebas para acusar a Hansen por secuestro y violación, los investigadores empiezan a buscar en la casa del sospechoso pistas que lo vinculen con los asesinatos. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Robert Hansen admite haber contratado los servicios de prostitutas en el pasado, pero niega haberles hecho daño. Sin embargo, admitió haber volado con su avioneta hacia la zona donde se encontraron los cadáveres y haber aterrizado allí. Dijo que había practicado muchas veces disparando a lobos desde la avioneta por esa zona. A medida que pasan las horas, la policía se da cuenta de que no va a conseguir nada de él. Estaba bastante claro que no iba a confesar y él también se dio cuenta de que nosotros no íbamos a desistir, por lo que en un momento dado solicitó la asistencia de un abogado y se acabó el interrogatorio. Hansen sigue detenido, pero la policía de momento solo puede acusarlo por la violación y el secuestro de la joven de 17 años. Ese mismo día, los investigadores se citan con los dos hombres que proporcionaron una coartada a Hansen para el caso. Ambos testigos de la coartada se vinieron abajo cuando les contaron que la investigación concernía a varias víctimas. Los hombres admiten que Hansen no estaba con ellos la noche en cuestión, como habían declarado originalmente. En aquel momento decidieron mentir para ayudar a su amigo, de cuya inocencia no dudaban. La policía sabe que se encuentra ante un caso grave de secuestro y violación, pero al otro lado de la ciudad, en casa de Hansen, todavía no han encontrado nada que lo vincule a los asesinatos o a las numerosas mujeres desaparecidas. Las cosas no estaban yendo como habíamos esperado. Llevábamos ya tres meses trabajando sin cesar en el caso. Lo vigilábamos 24 horas al día, siete días a la semana. incluso por la noche. Estábamos todos ya muy cansados y también muy decepcionados. Finalmente, las largas horas de trabajo duro empiezan a dar fruto. Tras rebuscar por toda la casa, uno de los detectives subió al desván y en un rincón bajo el material aislante dimos con un alijo de armas. entre las armas había un fusil del calibre 223 como el que utilizaron para matar a Sherry Morrow y Paula Goulding. En otro rincón del altillo encuentran una bolsa de plástico. Abrimos la bolsa y encontramos joyas, carnes de identidad y tarjetas de visita de numerosas víctimas y muchas de estas mujeres ni siquiera constaban como desaparecidas. Encontraron un collar muy característico que pertenecía a una de las víctimas. Ya tenían lo que necesitaban. Estábamos eufóricos. Al fin teníamos la seguridad de que habíamos atrapado al asesino. Mientras la policía espera los resultados de las pruebas balísticas antes de acusar a Hansen de los asesinatos, Anchorage descubre que el propietario de una conocida panadería ha sido acusado de violación. Pero la noticia que está por venir causará un gran impacto, sobre todo cuando la policía descifre el significado de las más de 20 cruces señaladas en los mapas de aviación encontrados en casa de Hansen. Cuando se desvele este inquietante misterio, Hansen pasará a ser uno de los asesinos en serie más sanguinarios de Norteamérica, más despiadado de lo que nadie se habría imaginado jamás. Noviembre de 1983. En Anchorage, Alaska, el propietario de una panadería del centro ha sido acusado de la violación y el secuestro de una joven de 17 años. Aunque todavía no se ha hecho público, un rifle encontrado en su vivienda lo vincula con el asesinato de dos bailarinas de striptease. La policía espera a formalizar las acusaciones para tratar de descubrir el alcance total de los crímenes de Hansen. Con Hansen entre rejas, los detectives intentan descubrir a cuántas mujeres ha secuestrado y asesinado. Tienen la atención puesta sobre los mapas de aviación que encontraron en casa del sospechoso. Curiosamente, en esos mapas de vuelo había dibujadas un conjunto de cruces que estaban esparcidas por un área cercana a Anchorage en un radio de unos 150 kilómetros. Las 21 marcas parecen indicar los lugares a los que Hansen ha volado anteriormente. Sabíamos que era muy aficionado a la caza y en ese momento sospechábamos que las marcas indicaban las zonas por las que había estado cazando. Pero los detectives se dan cuenta de que dos de las marcas coinciden con puntos en los que ellos mismos han estado. Los lugares en los que hallaron las tumbas de Sherry Morrow y Paula Woodin. No eran marcas de lugares en los que había estado cazando en alguna ocasión, sino de los sitios en los que había matado y enterrado a sus víctimas. Y estos mapas tenían 21 cruces marcadas, por lo que nos quedamos totalmente patidifusos. No nos lo esperábamos. Pensábamos que quizás habría media docena de víctimas, pero de ninguna manera pensamos que podía haber 21. persona. A la espera del juicio por los cargos de secuestro y violación, los investigadores finalmente revelan a Hansen y su abogado las pruebas que lo vinculan con los asesinatos de Sherry Morrow, Paula Goulding y al menos otras dos mujeres. En ese momento Hansen aún no sabía que teníamos los mapas y que sabíamos lo que significaban. Consciente de que el tribunal lo declarará culpable y con la intención de evitar el escándalo que significaría un juicio prolongado, Hansen termina accediendo a proporcionar a la policía lo que le pide, una confesión completa. En un principio Hansen admitió haber cometido tres de los cuatro asesinatos, los únicos que en teoría conocíamos. Fue entonces cuando el fiscal del distrito le dijo que teníamos los mapas, le enseñó una copia y le dijo que irían a cada uno de los puntos marcados, encontrarían los cuerpos y volverían para acusarlo de los asesinatos. Le dijo que así lo harían con todas y cada una de las cruces. Así que o bien se lo contaba todo o bien esperaba a que volviera. Se lo debía a las víctimas y sus familias. Dada la evidencia de sus crímenes, la defensa de Robert Hansen al fin se desmorona. Durante los próximos días confesará un total de 17 asesinatos y 30 violaciones. La mayoría de bailarinas y prostitutas del centro de Anchorage. En muchos casos se acercaba a las mujeres con afabilidad ofreciéndoles dinero fácil. Una vez a solas tomaba el control de forma violenta. Las violaba repetidas veces y las mantenía en cautiverio, a veces en refugios de caza durante varios días. Aunque Hansen no llega a admitirlo, la policía está segura de que soltaba a las víctimas para después cazarlas y finalmente matarlas. Soltaba a las víctimas para que trataran de huir y poder cazarlas. Hansen pasó de cazar animales a cazar personas. 27 de febrero de 1984. En un juzgado de Anchorage se hace pública por primera vez la extensión total de los crímenes de Robert Hansen. La noticia de la confesión conmociona a la población de Anchorage. El aparentemente inocente propietario de una panadería de barrio es uno de los asesinos en serie más peligrosos de Norteamérica. Todo el mundo estaba pendiente de los periódicos y de las noticias de la televisión. Los asesinos en serie suelen resultar fascinantes y supongo que la gente sentía una mezcla de horror y fascinación. No entendían cómo alguien había sido capaz de hacer algo así. Tenía dos vidas separadas. Era como el doctor Jekyll y Mr. High. Realmente se trataba de alguien tan normal como el vecino de al lado. No era el típico matón. No daba miedo porque de haber sido así no habría podido hacer lo que hizo. Las mujeres de la calle no son estúpidas. Si hubiese parecido peligroso no se habrían ido con él. Parecía alguien a quien podía manejar pero estaban equivocadas. Robert Hansen es condenado a un total de 461 años en prisión. El asesino de los clubes nocturnos de Anchorage apodado Bob el panadero malvado finalmente se enfrenta a la justicia. Fue un gran alivio verle marchar. Sí, un buen güey. El día después de su confesión la policía utiliza a Hansen para que les ayude a localizar los cuerpos de todas las víctimas señaladas en el mapa. Era febrero estábamos en pleno invierno y como es habitual en Alaska hacía mucho frío no había casi luz y una buena capa de nieve lo cubría todo allí en medio de la nada. Tardamos como 35 minutos en helicóptero en desplazarnos al lugar. Cuando nos dijo que habíamos llegado aterrizamos entonces nos pusimos las botas de nieve nos adentramos unos 200 metros en el bosque y Hansen se puso de rodillas y empezó a apartar la nieve mientras decía es aquí aquí es donde la enterré. por supuesto uno no puede excavar con las manos en una capa de un metro de nieve por lo que lo sujetamos y le dijimos que se detuviera que marcábamos el sitio en el mapa y ya volveríamos más adelante. Parecía orgulloso de acordarse del lugar exacto al que tenía que ir y de cómo llegar. Seguimos marcando el resto de tumbas y luego vino la ardua espera hasta que se fundiera la nieve en primavera y pudiéramos comprobar si había dicho la verdad. En la primavera de 1984 la policía logra exhumar los cuerpos de muchas de las víctimas señaladas en el mapa y devuelven sus restos a las afligidas familias. De las 21 cruces que había en los mapas de Hansen admitió haber asesinado a 17 víctimas. De esas 17 creo que encontramos 11 cuerpos. su luna es una de las víctimas cuyos restos han podido recuperar lo cual reconforta de algún modo a su hermana Bobby. Fue un gran alivio. Al recuperar el cuerpo de su hermana pudo recuperar de algún modo la paz que había perdido. Las familias de las víctimas nunca podrán librarse del sufrimiento que sienten. Sus madres sus padres sus hermanos sus amigos el dolor en todos ellos nunca se desvanecerá y eso afectará a toda la comunidad. Robert Hansen permanece entre rejas en una prisión federal. Su larga condena hará que nunca más pueda volver a cazar humanos. si en Alaska existiera la pena de muerte el suyo habría sido un caso más que apropiado para ejecutarla. Supongo que ahora está donde tiene que estar. No creo que pueda volver a caminar libre por las calles o al menos eso espero. Aunque si logra salir no lo dejarán libre del todo de eso estoy seguro. Jamás entenderé cómo pueden existir semejantes monstruos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.